Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a relacionar a los momentos más extraños, más WTF de Counter Strike 2 Así que vamos al lío y vamos a ver con qué nos encontramos Porque otra cosa no, pero bugs en esta primera semana de lanzamiento van a haber un montón Aquí tenemos un bot que se pone a mirar al cielo No entiendo muy bien el botivo Esto nunca lo he visto yo en una partida de momento A lo mejor es un bug que solo... ¿Qué hace? Hostias, es que da mal rollo, eh ¡Está mirando a la nada! Bueno, primer episodio, como siempre, el canal del video original lo tenéis en la descripción ¿Ok? ¡Vincenzo, ojo! ¿Eh? ¿Bueno? Un buen flick, ¿no? ¿Con el... con el... Es random que te ocurra eso Bueno, bueno, esto lo han arreglado el día de hoy, chicos y chicas Como veis, la Hitbox Iba horrible en cuanto estaba defusando o mirando hacia el suelo con el cuchillo Pero ha cambiado desde el día de hoy Así que todos contentos ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso dónde da? ¿Eso da cuando va subiendo? Yo siempre lo he visto al lado del camión ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? ¡Que estás en piernas! ¡Oye! Pero, pero, pero Just a toy say ¡Yep! ¿Qué estáis viendo? ¿What? Vale, estamos con Flom Vale Tres para uno, le tiene ahí Lanzar a Flash Le quiere acuchillar Le quiere acuchillar ¿Cómo? ¡Ah! Que ha tirado la granada el otro Haciéndola del Pokémon como en Horus Esta gente va borracha En el Premier va borracha O sea, a mí me hacen eso y telita Vale, CS2 Fecha de salida El 27 de septiembre de 2023 ¿Y qué pasa con eso? ¿Y el humo? ¿Cómo? Oye, qué transición, ¿eh? Pero si estaba en el aire flotando ¿Cómo? ¿What? Vale, uno para uno Pero si estaba delante Pero si Lo del Subtear Raid Este es una locura, ¿eh? ¿Vale? Bueno Se está pegando Reverenda Duchaja En la fuente, ¿no? Ahí el CT La mapa Uy Ah, que cambia el color Pero eso puede ser Coño Que le ha cambiado todo el mapa Pero esto es por la gráfica Por los drivers Ok Ah, guap Que no ha desaparecido El icono Ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo? Se va con lag Bueno, esto lo vimos En el vídeo del día de ayer Eh... Vértigo Sin nada Y abajo estaba, si no me equivoco Ancien, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Que está saliendo fuera del mapa Eh... No entiendo nada ¿Cómo? ¿Se ha suicidado? ¿Por subirse a una papelera? Lo que ves es lo que obtienes Estoy flipando, ¿eh? Vale House Dice que está en la casa ¿La ha matado desde la casa? Bueno, aquí haciendo el meme del Tigray ¿No? Que evidentemente Este es el más heavy que he visto nunca Ese... Ese es el más heavy que he visto nunca Y bueno, esto No sé si es la hitbox No sé si el juego va de lado Chicos y chicas Bueno Y le mata y... ¿Cómo? Pero si la... Si la... Si la... A ver... Ha desaparecido como el modelo, ¿no? Yo pensaba que era como que se tragaban las balas Pero el modelo está como raro, ¿no? Y bueno, esto es lo que os digo yo Que ya se ha arreglado, chicos y chicas Así que no tengáis drama Eh... Valve Al menos nos está escuchando Cosa que agradezco Eh... Esperemos que en unas semanas el juego sea más jugable Yo creo que a partir de... De que los jugadores compitan Y den feedback Bueno, vale Perfecto A partir de que den feedback Yo creo que... Que mejorará muchísimo A mí aún así A pesar de todas estas cosas Me flipa, eh Juego todos los días ¿Qué coño? ¿Qué? Pues sí, pero van de lado Que por cierto No sé si os ha pasado a vosotros ¿Alguna vez habéis acuchillado por la espalda Con el clip derecho? Bueno, eso ha sido drama Con el clip derecho Y nos ha dado la kill A mí eso me ha pasado Y no entiendo el porqué, tío Paquete Coño Pero ha instabolado ¿What? ¿Pero ha sido granada liada? Vale Bueno, están tirando de todo, tú Y aún así Han sobrevivido Y le mató a su compañero ¿What? Vale, le gusta de toda la vida Se acaba de flasear en el ano O sea, le acaba de flasear en el ano Y encima Le acaba de matar Este tío es un auténtico hijo de puta No se ha pasado a todos Es cierto que la trayectoria de las granadas Va distinto Y se nota una barbaridad Está muerto Porque está bueno Evidentemente Es que Nos tenemos que acostumbrar A las nuevas granadas Una flash Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, no hay más flashes A ver Se ha ido todo el equipo enemigo ¿What? Y todos ponían que tenían Penalización Ah, que ha tropeado toda la utilidad Y ha caído de pie Como el cono Oye, ese pibe Está diciendo Me la pela la partida Ver como mi granada ha caído de pie Así somos los hombres Madre mía En fin, chicos y chicas Con esto terminamos el vídeo del día de hoy Y como siempre espero que os haya sacado una sonrisa Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana En una apertura de cajas Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao